Bueno, ahora soy en la famosísima Louis Vuitton. Mira qué linda esa carretera. A ver. ¡Oh, guau! Vamos a ver. 1.810. ¿Qué te parece? 1.810 euros. ¡Ah, qué tal! A ver, vamos a seguir viendo por acá. Ah, bueno, estos ya son zapatos y botas. Mira qué lindos. ¡Wow! A ver. 1.300 esa cartera. Así es, así es. Y acá, a ver, estas maletas. 2.800 cuesta. Raize Gepac. Es la de atrás. Y la de adelante, 1.919. Todo acá es euros. ¿Y dónde es? En la famosa Louis Vuitton. ¿Qué te parece? ¿Ah? Una tienda más. Acá en Noyabal. ¡Oh, fíjense!